No tengo el día, mejor no me llames No quiero aparecer ni dar señales Todo sale mal excepto el sonido del Lexus que me avisa de radares Si algo pasa yo te llamo No eres mi socio, eres mi hermano Y si cae yo contigo hasta que me corten las manos Que sostienen a las tuyas al filo del acantilado For real, si no quieres sufrir Ignorame y déjame ir Aunque yo estoy dispuesto a pasar lo que tenga que pasar Pa' seguir viéndote como uno más de mis órganos vitales Diferencia de romances temporales de otra gente que no sabe lo que es Que tú enfermes y me duela a mí cuando pa' mí que debe ser al revés Recuerdo mis errores y gritos De la vergüenza que me da chico Hablarse claro pa' sí mismo es más difícil que morir rico Verse acorralado y aguantar el tipo Yo estuve allí y me cagué, lo admito La próxima no lo repito Mi conciencia tranquila vale más que el pan de hoy El hambre de mañana es con lo que compito No distingo entre todo lo que puedo y lo que debo La línea es borrosa como conduciendo pedo Pero a quienes quiero les proveo porque se los debo Como un banco panameño ni hago contabilidad Ni pregunto el origen del dinero Hago montoncitos de más grande a más pequeño Y los reparto de más sangre a más ajeno Jurao, sé que estar por los míos lo llevo al extremo No tengo morales si se trata de eso Lo aprendí de **** por él sus panas comieron Ponen la mano en el fuego y él pone el dedo en el fuego Igual pero el negocio es cotidiano O quizás pa' mí ya es cotidiano Quedarme con y sin casa al sopa hasta tan tarde que es temprano Hablando de muy sanitas Rolex y Mercedes Bravo Mi idea Ojalá vieras lo personal que soy con esto Y que si jodes a los nuestros te consigo en pista Dos asientos pa' que veas de cerca como te la juego Crucito de las ocho ni el más bravo ni el más fiero Pero si el más querido, el más honesto y el más serio Cuido a mis hermanos, tengo a mi hermana en payroll Si eso no es amor, dime tú que no lo entiendo Pero el mejor lugar está justo en el medio de la dolor Y eso es donde estábamos, y es incómodo La cosa más difícil es ver la dolor en la cara de alguien Que te causas y luego tienes que lidiar con ti Así que sabes, la mayoría de las personas no quieren hacer eso No quieren mirar en ti Y así que salgas Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Y así que la mayoría de las personas no quieren hacer eso Gracias.